Antes de comenzar con este video quiero mandarle un enorme saludo a Josua Bindaño, un enorme saludo a Lissandro Brest, un gran saludo a Enrique Joel, un enorme saludo a Gabriel Cepro, un gran saludo a Alexito, un enorme saludo a Kotori y un gran saludo a Chris. ¡Hey! ¿Cómo están todos? Sieron OFC y esta vez me encuentro en Google Play de Champions League. Ya está aquí, acaba de salir el nuevo, bueno, la nueva héroe que es Mina y es una maldita locura, tal y cual como lo habíamos visto en la prueba que hicimos básicamente hace videos atrás, en donde pudimos ver básicamente las habilidades de este personaje en partida es totalmente distinta, es aún más brutal, créanme. Así que jugué una partida con Mina y es una locura, espero que la disfruten. Somos una Natasha, una Tigria, una Mina, un Stix, un Memphis contra un Stix, una Mina, una Reiza, un Wolfric y una Adele, ¿ok? Mi primera partida literal con Mina, así que espero, por favor, espero no manquearla, no falles la segunda, Aaron, no falles la segunda, esto va a ser un reto para mí, esto va a ser un reto enorme para mí. ¡Wow! Mira el héroe, mira el héroe, es que apenas me levanté, vi que ya estaba el héroe y va a estar gratis, ¿eh? Ojo, ¿eh? Va a estar gratis y dije, ¿sabes qué? Tengo la cartita de prueba, así que posiblemente hoy todo el día vaya a jugarla y posiblemente también la pruebe como top y como jungla, ¿eh? Sí, 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 como jungla también la pienso, por favor, ven acá, ¡uh! Madre de Dios, fallando la primera, fallando la primera ya, ya está, la primera habilidad, la primera, la primera de, que uso de Mina y ya la fallo. Esto, esto tiene buena pinta, esto tiene muy buena pinta, así que cuidado, ¿eh? Vale, 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 espérate, espérate, ven acá, ¡ay! La cogí, la cogí, vale, 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 uf, esto, este personaje, ya te digo yo, este personaje, a ver, no hay por aquí, por el blue, va a marcar un antes y un después, nomás con eso te quiero decir todo, es que va a ser una maldita locura, de verdad, y, espérate, y está muy bonito, ven acá, ¡no! Madre de Dios, y está muy bonito, eh, 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 Madre de Dios, a ver, a ver, cuidado, 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 tigría, vete, por favor, tigría, vete, por favor, acá, a ver, a ver, vale, 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 espérate, 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 ven acá, ¡uh! 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 Vale, vale, perfecto, esto es una de las jugadas que se puede hacer tranquilamente con el personaje, eh, te pones bajo tu torre y lo alas, y automáticamente está delete, automáticamente delete, así que cuidado, está el sticks por aquí, sí, sí, ya sí, soy blue, joven macho, quería robárselo, eh, porque también creo, creo, si funciona como los demás héroes con gancho, creo que se puede hacer básicamente eso, robarse lo que es la jungla enemiga, espérate, ven acá, vale, 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 cuidado, 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 ok, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, don't worry, be happy, es mi primera partida, si fallo es lo normal, Bueno, no es lo normal, pero es lo normal en mí En mí, lo normal en mí, vale Cuidado, 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 espérate, espérate Espérate, 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 ven acá Vale, 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 vale Vale, vale ¡Ugh! ¡Qué penita, eh! ¡Qué penita, eh! ¡Qué penita! Uy, estoy dejando muy sola a Tigría, eh, estoy dejando muy sola a Tigría Voy para allá, voy para allá, voy para allá Espérenme, por favor, Tigría, no mueras, por favor Vale, estás entera de vida, no vas a morir Así que sin preocuparse, eh Ya tienes multitud, ya tienes ¡Ugh! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Espérate, espérate, 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 espérate ¿Por qué mete más él? Vale, ¡Ugh! ¡Cómo se nota el cambio de nivel, eh! ¡Cómo se nota el cambio de nivel! Él era un nivel más alto que yo Y metía más, eh, metía muchísimo más Porque tenemos básicamente casi la misma build El primer ítem de soporte y las botas que vamos a hacernos En este caso vamos a hacer las botas De reducción de enfriamiento, que creo que va a ser lo más esencial, la verdad Pero cuidado, eh, cuidado El daño base del personaje, eh El daño base del personaje es muy grande Muy, muy grande Así que por eso quiero verlo llevado básicamente como un top Es que va a ser una maldita locura Necesito probarlo, necesito probarlo Hoy posiblemente esté todo el día jugando con el personaje Así que cuidado, eh Eh... Eh... A ver, a ver, cuidado, 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 cuidado Vale, 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 vale Tengo que tener cuidado con llevarme a los bichos, eh No, 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 que me chupa, que me chupa la vida No, me lleva el bicho Que no me chupes la vida No me chupes la vida Vale, vale, vale Vale, perfecto, perfecto, perfecto Le pegamos, le pegamos, le pegamos Vale, nice, nice, nice Eh, que viene este, que viene este, que viene este Tú de dónde vas, eh Tú de dónde vas, eh Espérate, 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 espérate Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto ¿Y tú qué, eh? ¿Y tú qué? No, no me dejo cogerla A ver, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Ven acá Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Se muere, se muere Se muere Se muere Vale, vale, nice, nice, nice Eso me gusta, eso me gusta Uy, con este personaje, eh Uy, con este personaje, de verdad Vale, voy a ponerme ahora No, no, me voy a hacer la will que viene predeterminada, ok Voy a hacerme la will que viene predeterminada Oye, si me hago esto Vale, vale Vamos a limpiar rápidamente esto de acá Sin problema Sin problema Sin problema Limpiamos esto Recordar que cada vez que matas a un neutral O que O cada vez que matas a un A un enemigo Dejan esta Estos orbes de luz Que automáticamente te van a dar vida Vale, vamos a hacer esto Es que mira, mira con qué facilidad se hace esto Es que Estamos hablando de que Mina va a hacer un soporte, ok Pero mira con qué facilidad se hacen los bichos Como te digo Tiene bastante daño base Daño en base tiene bastante Así que cuidado, eh Cuidado, eh Eh, eh, ahí está me la llegué Ven acá No Vale, vale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Cuidado, cuidado, cuidado Ay, 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 Mina Que vas a hacer la cosa más rota que se ha visto en Champions Deja Deja de chuparle la vida a mi tigria Eh, iguana pervertida Espérate Ven acá Vale, vale, vale Que voy a morir posiblemente yo No, no, no morí, no morí No morí, no morí Espérate, cojo vida Espérate, cojo vida, espérate Espérate, cojo todo esto Cojo todo esto Vale, vale Y me voy aquí No quiero saber nada Eh, no, estoy un muertísimo, eh Estoy un muertísimo, eh Estoy un muertísimo Eh No, 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 no fue el caso No fue el caso, no pasa nada Yo voy a vaquear No quiero saber nada No quiero saber nada Yo me voy aquí No, no, espera, 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 espera Que hay fiesta aquí Espera que hay fiesta aquí Y si hay fiesta yo me apunto No Vale, vale Me voy aquí Espérate Es que el ansia El ansia me puede, eh El ansia me puede Pero muchísimo Créanme, eh El ansia me puede Pero muchísimo A ver si baiteó un poquito acá No, no, es que se metieron Se metieron, se metieron, se metieron Está loquísimo No, no le llegó, eh No le llegó, qué mala suerte No, 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 no No, no, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado No, van a matarla, eh Está mordísima, eh Ahí yo no puedo hacer nada, eh Ahí yo no puedo hacer nada A ver si me la puedo llevar A ver si me la puedo llevar Uff, no fue el caso Me voy de aquí No quiero saber nada Sí, sí, Camuy Camuy, Camuy Vale, me voy aquí, eh Uy, uy, uy Pensé que iba para mí, eh Pensé que la segunda iba para mí Cuidado, eh Cuidado Y me acabo de dar cuenta Que tengo un Memphis en top Vale, es lo que hay Estamos jugando en partida rápida Así que muchas cosas No debemos encontrar aquí Vale, si voy al soporte Voy a cuatro kills, eh Por la tontería Poco se habla de eso, eh Vale, vale Ve acá tú Ve acá, ve acá, ve acá Nos estamos chupando la vida Entre ambos, eh Entre ambos nos chupamos la vida Déjala Uy, uy, uy Que casi muere Natasha Uy, uy, uy Que casi muere Natasha Vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado A ver, a ver, a ver Acá Vale, me la cogí Vale, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Aquí con este personaje Lo que hay que hacer Es predecir Hacer predict De básicamente Todos los movimientos del enemigo Porque si no Va a ser complicado Darle solamente con la segunda O sea, tienes que predecir Para más o menos Para dónde va a ir Y si te hace un baiteo Pues ya no se puede hacer nada Vale, este ¿Me podré robar el blue? Quiero comprobarlo A ver Porque esto puede cambiar Sí, 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 sí Esto va a ser esencial, macho, eh Esto va a ser súper esencial Para robar la jungla del enemigo, eh Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Vale Esto es mío Si me lo permitas Vale Esto es mío Con tu permiso Me lo llevo ¿Ok? Vale, perfecto No te digo Esto va a ser crucial Pero muy fundamental Perdón Fundamental Fundamental Al momento No, macho Vaya segunda Acabo de tirar Vaya segunda Acabo de tirar Espérate, espérate Al momento de robar La jungla enemiga, eh Por eso te digo Que esto va a cambiar Básicamente Lo que son los Los típicos gankeos En mid Esto lo va a cambiar Por completo O al menos quiero pensarlo, eh Al menos quiero pensarlo de esa manera Ven acá, ven acá Tú vas a morir Te chupo la vida No pasa nada, no pasa nada Acabo de morir Acabo de morir Acabo de morir Tigria No pasa nada A ver, a ver Tú no te vas a escapar, eh Que vengas para acá Que te mueras Vale, perfecto, perfecto, perfecto Está fuertísimo esto, eh Esto está bien roto, eh Esto está rotísimo Esta mierda está bien rota, chico Vale, tranquilo No pasa nada 7, 1, 3 Que vamos Vamos ya 7 minutos de partida Está bien, ya está bien Tenemos una ventaja bastante considerable Y el pobre Gulfric Bueno, el pobre Gulfric Está haciendo un destrozo Bastante interesante acá arriba, eh Así que vamos a intentar ayudar acá A ver Hijo mío A ver A ver, al parecer Tengo que explicarte las cosas Ven acá que te chupo la vida Es que El tema de El tema de De sostenerlo Ese Ese buen tiempo, eh Que me están siguiendo las Los jorbes me siguen, vale Está bien saber eso, eh Vale El tema de tenerlo paralizado Por Por esos pequeños segundos Es muy importante En una partida, macho, eh Pero muy Muy importante Este Fuera loco que me podía llevar El sentinela, eh Eso sí fuera loquísimo, la verdad Vale, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale Espérate, espérate Uy, 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 uy Me ha gato Me ha gato Me ha gato Me ha gato Te chupo la vida Te chupo la vida Te chupo la vida Y te mueres Que te mueras Que te mueras Uy, 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 uy No, no, no Natasha, no mueras Natasha, no mueras Natasha, no mueras Que me haces a Natasha, eh Pregunto, eh Que me haces a Natasha No Me ha baitido, eh Eso es lo que Yo voy, eh Hay que tener Hay que, eh Venga Gatú, venga Gatú, venga Gatú Te chupo la vida Te chupo la vida Es que mira Mira La ralentización, hermano Venga Gatú No, no, no La ralentización Que te hace Es muy Pero muy Crucial En una partida Porque no puedes hacer nada Y automáticamente Todos te pegan Y te matan Esto es increíble, eh Esto es maldita Mente increíble Uy, 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 uy Es que lo vuelvo a repetir, eh Si esto No es main De todos No sé qué más lo puede ser La verdad, o sea Creo que no va a haber personas Que les disguste a este héroe A lo mejor que pueden decir Que está muy roto Sí, posiblemente se lleva Algún otro que no Algún que otro nerfeo Es lo más probable, la verdad Pero está muy bien el héroe, eh Las habilidades y todo Está muy bien Yo creo que si se nerfea Igualmente va a quedar fuerte Va a ser como Naraku Va a ser como Winona Que básicamente Como Soya Que básicamente Las meras habilidades Son las que la hacen fuerte Independientemente del rango que tengan Del daño que tengan Las habilidades Son lo que la hacen fuerte Ven acá No, otra vez, mavito Tengo que tener Tengo que tener cuidado Con, con Bueno, cuidado no Tengo que ser más Precavido con el tema De los movimientos De los enemigos Tengo que Básicamente como predecirlos Así que cuidado, eh Cuidado, eh ¿Y tú qué haces aquí? Pues si todo el mundo Te está viendo, hijo mío Todo el mundo te ve Eh, ¿podré contra dos? A ver, a ver Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Vale, vale Uno muerto, uno muerto Uno muerto Dos muertos Porque me ayudó, eh Vale, ¿y tú qué? ¿Y tú qué, eh? ¿Y tú qué, eh? ¿Y tú qué? Vale, vale Ya estamos, eh Ya estamos Ya estamos 10, 1, 6 Maldita locura ¿Qué maldita locura es esto? De verdad Vale, 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 vale Vamos pa' acá Vamos pa' acá A ver si puedo ayudar a Tigrian A ver si puedo ayudar a Tigrian A ver si puedo ayudar a Tigrian Uy, 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 uy Ese se la huele, eh Eh, eh, eh Ven acá ¿Tú dónde vas, eh? Espérate Espérate Que me chupó la vida Que me acaba de chupar la vida Madre de Dios Madre de Dios Hay que ser tan malo, eh Hay que ser muy malo Para fallar a un objetivo Que esté fijo, eh Vale, tengo que practicar muchísimo Con el personaje, eh Pero muchísimo, eh Vale, vale Cuidado Que con esto se pueden hacer jugadas increíbles, eh Así que posiblemente Este personaje En menos de dos días Ya lo tenga mínimo en rojito, eh En la chapita rojita Así que cuidado, eh Cuidado, eh Es que hay personajes que me gustan Y hay personajes que me gustan Y este me encanta en concreto Así que lo veo muy bien, la verdad Vale, vale, vale Vale Joder, macho Natalia también es una maldita locura, eh Natalia también es una maldita locura Vale, vale Nos hacemos eso tranquilamente Y creo que ya podemos acabar la partida tranquilamente, eh Sin problema, eh Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Eh, que me quiere chupar la vida a mí, en serio Que a mí no Vale, vale, vale Pobre Wilfrig, eh Pobre Wilfrig Solo le estuve chupando la vida en toda la partida, eh En toda la partida Ven acá Pues nada, chicos Una maldita locura, eh Sin duda alguna Una maldita locura lo que es este héroe, la verdad Es que lo vuelvo a repetir Si este héroe no es mine De todos No sé qué más lo puede ser La verdad No sé qué más lo puede ser Así que nada Yo creo que lo vas a dar por aquí Muchísimas gracias por ver este video No olviden suscribirse Recuerden que se ven un video todos los días Un beso, un saludo Ahora los dejo Chaito No sé qué más lo puede ser